Raza, racita, rasota, su compa, Toño Díaz Jr. Y sus amigos del grupo delictivo de Los Corridos, el P.G. Y esta se va hasta Los Ángeles, compadre. Échale con viván. Navegamos línea de los Guzmán, a que andamos laburándolo, no sabemos rajar. A un ladito del nini me verán, yo jamás me le despego, para mí es como un carnal. Ahorita me le voy a presentar, aventuras hay de sobre, no me he sabido rajar. Mucho angustia a mí, me apodan el P.G. Y ya que andamos bien atentos al orden del jefe y va. Los radios pa' la comunicación, nos gusta estar informados, respondemos en calor. La chapiza aquí se encuentra al millón, siguiendo las instrucciones que dejó aquel señorón. La nueva era sabido trabajar, aún siguen con el legado que les dejó su papá. La misma causa sabemos pelear y mientras estemos vivos es arriba el Chapo Guzmán. Y nunca se les olvide que no nomás es de respetar a su padre, sino también a Junior, puro delictivo. Y arriba Michoacán, vale. Y pa' la cima bajamos bola de verga. Cuento con el puesto del comandante, ya sabe mi 19, no me he sabido rajar. Mi compadrita en pie de este millón, juntos somos un equipo, siempre listos pa' pelear. Yo sé muy bien que no hay que hablar de más, pero en varias ocasiones ya no he sabido rifar. Y han sido allá en los enfrentamientos, sin descontras y gobiernos y no sabido rajar. Cuando esté tranquilo hay que disfrutar delictivo y Toño Díaz, Junior, vengan a cantar. Siempre alerta, nunca bajo la guardia, siempre un montón de plebes para cuidar el lugar. Cuando el jefe se empieza a activar, traigan los canelos, yoyor pa' los pierros descargar. A escuchar al señor de la montaña se activa toda la bola, es el himno nacional. ¡Échale mis amigos! Por lo tanto aquí andaremos al 100, por la capirroleteando, atendiendo del bebé. Pa' despegarme en uno pa' la estrés, así salen bien las cosas y le cuadra todo bien. De nuevo yo le voy a recalcar, a mí me apodan el piso y gente del general. En la delicada me encontrarán, con el lini siempre al tiro y los menores Guzmán. Ahí nomás quedó copasada, mi puro delictivo.